Ok, dos Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Y recordarás hoy de mí Y si me enamorí Me enteras Yo nunca podré olvidar De ti Tan pequeña es Tan fácil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan fácil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir ¡Se va a saltarnos! ¡Ey! 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 Yo sigo en su gran rote como ayer Y si en mi amor mi corazón sincero Yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeña es, tan fácil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan fácil es Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir ¡Venga! ¡Venga mi pueblo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Enseguro que se oye! ¡Eh! 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 ¡Ay, loquito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay que ir a todos los días directamente hasta Canos, Canos, Canos Y toda la Unión Americana ¡Banda! ¡Mi pueblo! ¡Eso es! ¡La banda mi pueblo! ¡Ahí otra!